... Llevamos caminando a media hora y nos van a llevar a un punto donde va a empezar el ejercicio. Ahora nos explica al comandante qué consiste. El asalto constituye el cimiento de la preparación para el combate de la acción. El enemigo está obstigando a la patrulla propia, a la sección, y la sección ya ha decidido el capitán de que en caso de encuentro con un enemigo lo importante es seguir con la misión, no engancharse en combate con un enemigo. Cada pelotón en su extremo pone una luz roja, una luz verde, dependiendo de si es el último o no es el último. Hay que estar preparados porque a eso de las 7 y media creo que atacamos la posición y que Dios reparta suerte. Estamos a unos 200 metros de la posición que vamos a saltar. Es el último lugar cubierto que tenemos. Una vez que estemos en la última posición a cubierto, el elemento de apoyo empezará a hacer fuego sobre la posición. En cuestión de 10-15 minutos empezará todo el proceso. Yo estoy aquí esperando a que esto reviente. Está colocando la pérdiga para... en el obstáculo. Recibe el cebo y tira el cable para atrás. Van a abrir una pérdiga, con la pérdiga y una brecha en a la roda, para proceder al asalto. ¡Aquí va, no, no, no! ¡Permiso para chivar! ¡Aquí va, espérate! ¡Enciende! ¡Va la pérdiga! ¡Va! 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 ¡Va que se abre ahí! ¡Están cortando! ¡Han tenido problemas, mira! La santa está reciendo apoyo para que... ¡Ese está cortado, ve! ¡Ese está cortado, ve! ¡A la bala se evita para aquí! ¡A la bala se evita para aquí! ¡Adentro! ¡Quién! ¡De repente la granada! ¡Vá allí! ¡A la bala! ¡Vá, vale, vale! ¡Vá, vale! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡A la izquierda hay otra! ¡A la izquierda hay otra! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más dentro! ¡Voy! ¡Paso! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Quédan quietos ahí! ¡Quédan quietos ahí! ¡Párenme, capitán! ¡Párenme, fragadillo! ¡Otro binomio! ¡Binomio! ¡Binomio! ¡Paso, paso, paso! ¡Paso! ¡Quedan! ¡Quedan! ¡Curva hacia la derecha! ¡Más gente que pierda la izquierda! ¡Informarme! ¡Venga, salgo! ¡Vanza limpio, sí! ¡Limpio! ¡Cero, cero! ¡Aquí tres! ¡Finalizando la posición! ¡Limpia! ¡Cero bajas! ¡10% de munición! Aproximadamente en 15 minutos se ha limpiado entera la posición, se ha consolidado y bueno, el enemigo ha sido reducido. Y estoy reventado. ¡Finalizando la posición! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.